muy buena gente que tal bienvenidos sean una vez más a un nuevo vídeo para el canal yo soy Demian de Estudio Hikari y hoy estaremos armando este Spitfire en 1.48 de la marca Airfix como siempre para iniciar a armar un kit y sobre todo en una escala como lo es la escala en 1.48 empezaremos por el cockpit en este caso la cabina del piloto ya venía detallada por defecto de cualquier manera algunos arreglos fueron realizados el interior fue pintado con verde oliva si bien no es el tono exacto es lo más parecido que tengo al cockpit green y los detalles fueron pintados en su color correspondiente como es el caso del panel de controles que fue pintado en negro el asiento que fue pintado en varios tonos variando entre negro marrón y un marrón mucho más claro y por supuesto detalles pequeños como lo son el cableado del mando de control que fue pintado en el trasero de violeta y de un Gracias por ver el video. Y con un poco de paciencia también se pintaron todos los instrumentos del panel de control. Luego, aprovechando que la cabina ya venía bastante detallada, decidí darle un par de detallitos más. Recuerde una pequeña pieza circular del árbol, la coloqué en el interior al lado izquierdo y le simulé cableado utilizando alambres de cobre. Recuerde una pequeña pieza circular del árbol, la coloqué en el interior al lado izquierdo. Fueron pegados usando pegamento superglue o como lo llamamos en Argentina, la gotita. Y el resultado anterior nos quedaría algo así. La verdad que para ser la primera vez que hago detalles en Scratch me sentí bastante cómodo y creo que quedaron bastante bien. Siguiendo con el piloto tenemos un tono beige para el chaleco, azul para el traje, marrón oscuro para las botas y marrón claro para el casco. Finalmente le damos una pasada de barniz brillante al interior. Y para terminar de resaltar los detalles aplicamos unos lavados con óleos. Ensamblamos el modelo y ya tenemos lista la primera parte de este hermoso kit de Airfix. Y con eso nos despediríamos por el video de hoy. Yo sé que es un video un poco corto y no es el típico video de construcción completa. Pero al haber sido un kit en 1 en 48 tan detallado y al que se le hicieron tantos detalles extras, pues decidí mejor hacerlo una especie de miniserie dividida en 3 capítulos. Así que si alguno está por armar este kit o un kit similar pueden quedarse tranquilos y mirar toda la serie de videos que voy a subir acerca de este kit. Que van a ser prácticamente un paso a paso de cómo lo fui armando. Así que pueden ir tranquilos mirándolo y tomando referencias. Sin más que añadir, les dejo esta comparativa de lo que es la escala 1 en 48 contra la escala 1 en 72. Y me despido por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en la siguiente parte de esta hermosa serie. Chao.